No te pierdas tu oportunidad de ganar una televisión de pantalla plana de 55 pulgadas HD, cortesía de Diamonds Casino. Sintoniza Noticias Nevada y cuando se te indique, textea la palabra clave para tu oportunidad de ganar. Un afortunado se ganará una televisión de pantalla plana RCA de 55 pulgadas. Pero eso no es todo. Todos los días habrá una persona que se ganará 50 dólares en Casino Cash de Diamonds Casino. Así que no se pierdan Noticias Nevada a las 6 para su oportunidad de ganar, traído a ustedes por Univision y Diamonds Casino. ¡Gracias!